COSCAR es una empresa afincada en el polígono de Landaven que se dedica al sector del frío industrial. En sus inicios era de capital vasco hasta el año 2005 cuando los herederos venden las acciones a multinacionales norteamericanas. Para poder hacer una valoración real de lo que hoy está ocurriendo en COSCAR es necesario echar la vista atrás. Para ello hemos estado con Carlos López, uno de los despedidos del 2009. Hace cinco años la empresa presentó un expediente de regulación de empleo que afectaba a 191 trabajadores de la fábrica de Pamplona. Fue un periodo largo con unas movilizaciones muy importantes de los trabajadores de la fábrica. Un proceso que duró dos meses, con más de un mes y medio de huelga, con encierros y con alguna huelga de hambre. Una huelga donde los trabajadores se implicaron y donde los trabajadores por mayoría rechazaron, en una asamblea rechazaron el ERE. Comisiones y UGT no pudieron aceptar que la mayoría de los trabajadores rechazase aquel ERE. Por eso, a espaldas de los trabajadores firmaron el ERE con todas las condiciones que la empresa había planteado y las cuales suponía el despido de 191 trabajadores. Junto con la empresa hicieron una lista, la lista negra que siempre le hemos llamado. Una lista donde en ella figuraban todos los simpatizantes y todos los afiliados del sindicato LAB, del sindicato ELA y del sindicato SK. Recordar que hace cinco años hubo un sector de trabajadores, un sector de afiliados y simpatizantes de comisiones y UGT, que decidieron montarse en un barco donde ellos lo tripulaban. Ellos eran los que habían expulsado a la gente más combativa, a la gente más consecuente, los habían tirado por la borda, se habían quedado ellos solos en aquel barco. Un barco que salíamos de sobra, que en esas condiciones navegaba a la deriva. Alguien podría pensar que después de todo este proceso, como prometieron la dirección UGT y comisiones obreras, la viabilidad de esta empresa estaría garantizada. Pero, ¿qué ha ocurrido desde entonces? El período que comprende el 2009 al 2014, los problemas de COSCA, a pesar del miserable acuerdo al que llegan los representantes de UGT y comisiones para despedir a todas aquellas personas que no están en su órbita sindical, no se solucionan. En este proceso, los trabajadores y trabajadoras de esta empresa viven despidos de una manera continua, demostrando que la supuesta viabilidad prometida en el salvaje proceso del 2009 era mentira. En noviembre del 2013, la empresa plantea una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, amparándose en la reforma laboral del Partido Popular. Una modificación sustancial en la que, primeramente, es UGT quien acuerda con la empresa una bajada de condiciones brutal, un 20% para las personas de taller, tres días más de jornada laboral, congelación de antigüedad, etcétera, etcétera. Este acuerdo se pone encima de la mesa, por lo que no se me ha enterado después, sin contar con afiliación, con su propia afiliación. Entonces, en una primera votación sale que no a este acuerdo. La empresa intentó dividir desde el principio porque modificaba a las personas de taller, a las que afectaba principalmente. La bajada salarial solo era a las personas de taller. Entonces, pero a pesar de intentar dividirnos en una primera votación, salió en el que votaban también las personas de oficinas, pero votaron que no, que no se hiciera esta modificación sustancial. Eso pasa un jueves, y de jueves a lunes cambian, bueno, intentan meter miedo, UGT llama a su afiliación, y bueno, ahí sí que ya empiezan a intentar conseguir unas firmas para una segunda votación, ¿no? Esas firmas se consiguen y en esa segunda votación sale que sí, salen que sí al acuerdo. Y entonces, bueno, comisiones dice que se sintió obligada, nadie más lo firmamos, pero comisiones dice que se sintió obligada por esta segunda votación a firmar que sí a esta modificación sustancial. Esto se acaba en enero, ya para entonces no nos habían pagado la extra. Cuando se alcanza ese acuerdo nos hacen unas promesas de que cada mes nos van a pagar, como que en tres meses nos iban a pagar la extra. Pasa el primer mes, no nos pagan la extra. Pasa el segundo mes, no nos pagan esa parte proporcional. Y pasa el tercer mes, que es marzo, y ahí ya no es que no nos paguen nada de la extra, sino que tampoco nos pagan la nómina, porque los dos representantes que teníamos aquí de la propiedad dicen que no hay ni un duro, que no hay nada, y que ellos se van porque la propiedad ya no confía en ellos. Ya no confía en ellos y que ellos le han insistido mucho a la propiedad a que ponga dinero, no pone, pero tampoco quiere vender. Con lo cual nos deja en la situación a que estamos a día de hoy, en el que la propiedad, en teoría, ha puesto a un administrador que tiene que hacer un plan de viabilidad en el que otra vez va a presentar a la empresa cómo se está y que tome una decisión. Solo somos los 400 trabajadores entre las pantas de Peralta, Cobol, los que estamos en esta situación. Los proveedores nos han contado cómo están, hay muchas personas afectadas detrás a la que le deben gran cantidad de dinero, también deben dinero a la seguridad social, o sea, han hecho un atraco a mano armada a un montón de trabajadores y trabajadoras. A8.info